El motivo de mi visita es para invitarlos a la festividad litúrgica de Nuestra Madre Santísima de la Luz. Durante este año será el día primero de junio, miércoles. Recordemos que la Piedad Popular dedica los días miércoles para venerar a Nuestra Madre Santísima de la Luz. Todos los miércoles la Iglesia Catedral luce bella porque la gente se congrega para venerar y honrar a Nuestra Madre, a Nuestra Madre Santísima de la Luz. Es por ello que se celebra en miércoles y es movible la fecha dado que va con el calendario litúrgico. Es el miércoles previo a Pentecostés. Ahora Pentecostés va a ser hasta junio, por eso es que el primero de junio es el día miércoles. En donde se celebra la festividad de la Madre Santísima de la Luz. Y ese día vamos a tener a las 7 de la mañana las mañanitas a la Madre. Y luego a las 8.30 vamos a tener la celebración litúrgica, la misa de la mañana. 10 de la mañana tenemos la celebración principal, la misa solemne presidida por nuestro señor arzobispo, donde esperamos que esté congregado el Pueblo de Dios y también que esté congregado el Presbiterio de León. 10 de la mañana dentro de la Catedral, de la Iglesia Catedral. A las 12 tenemos la misa ordinaria, que es la que donde la gente también se congrega para venerar. Venerar cada miércoles a la Virgen. Y coincidirá también con el día primero, donde también celebramos a la Divina Providencia. Entonces eso lo esperamos a las 12. Durante el resto del día permanece abierta la Catedral para que la gente pueda venir a rezar un poco con la imagen y a pedir su amparo, su protección, su intercesión. A las 6 de la tarde vamos a tener la oportunidad de retomar la misa que se hacía afuera de la Parroquia del Sagrario, en la plaza principal de la ciudad, que se conoce como la Misa del Buen Temporal. Misa también presidida por nuestro señor arzobispo, les recuerdo a las 6 de la tarde. Y esta misa tiene su importancia, dado que es la misa popular, la misa del pueblo, donde la gran parte del pueblo se congrega para venerar a la Virgen, pero se le conoce como Buen Temporal porque como cristianos, como personas de fe, le pedimos a Dios las lluvias necesarias, es decir, que no haya de más, que no haya inundaciones, pero también que no haya poca para que no haya sequía. Que nos mande las lluvias necesarias a nuestros campos, para nuestros cultivos, para poder comer, pero también las lluvias que necesitamos en nuestra ciudad. Por eso es que también ahí los esperamos a las 6 de la tarde. La Iglesia Catedral permanecerá abierta hasta que la gente deje de llegar, dado que el año pasado, aún todavía con varias de las restricciones en pandemia, pues todavía hay gente llegando a las 9 de la noche, un poquito después. Esta es la presentación del día. Es un día básicamente en donde nosotros dedicamos a la piedad y a la devoción, porque también la gente se congrega para rezar el Santo Rosario, para hacer ciertos gestos de veneración, para llevarle su arreglo floral a la Virgen. Ojalá de verdad que podamos estar reunidos en ese día. Recordemos, la Madre Santísima de la Luz es la patrona de nuestra diócesis. Por eso es que están invitados todos los municipios que pertenecen a nuestra diócesis. Y es por ese motivo que también la Madre Santísima de la Luz nos congrega como familia. Es cierto que Dios nuestro Señor es el que nos congrega en la Eucaristía, pero pues ahora en este día, por el amor que le tenemos a la Virgen, es ella el medio para acercarnos a Jesús nuestro Señor. Los esperamos este día miércoles 1 de junio y les recordamos que la Catedral Basílica Metropolitana de nuestra Madre Santísima de la Luz es la casa que los espera con las puertas abiertas. ¡Gracias!